docker docker dockerizando docker docker dockerizando hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 381 si te estás preguntando a qué viene esto del inicio del podcast a qué viene esto de docker docker dockerizando decirte que es la cantinela que tengo instalada en mi cabeza desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde probablemente relacionada con lo que he estado haciendo estos días y ha sido dockerizar dockerizar y alguna que otra cosa más que ya te contaré más adelante pero básicamente ha estado muy centrado en el tema de la dockerización desde resolver pequeños problemas con algún que otro alguna que otra receta del proyecto es el host y creando nuevas imágenes y por supuesto creando nuevas recetas para el proyecto es el host y son pues distintas tareas que he empezado este fin de semana y que las he ido acabando una a una y que ahora mismo pues te voy a contar para que veas qué es lo que tienes disponible para que lo pruebes en el caso de que lo quieras probar o por lo menos que sepas que está ahí pero no solamente ha sido crear cosas nuevas también ha sido resolver y voy a empezar precisamente por esto por la parte de resolver y es que llevaba unos días comentándome david del podcast galego geek que tenía algún que otro problema con navidron y bueno pues al final ayer por la tarde me refiero ayer al sábado por la tarde le estuvimos dando una vuelta a este receta de ser el host y a esta receta de navidron y madre mía me di cuenta que lo que había hecho era copiar básicamente la receta que tengo en el servidor copiarla directamente en el repositorio es el host y no funciona exactamente así yo creo que en el vídeo en el vídeo de youtube en el que estuve contando cómo podías tener tu propio spotify cómo podía reemplazar completamente a spotify pues sí que expliqué cómo hacer esto e incluso resolvía el problema creo recordar tampoco estoy seguro pero claro es que era imposible que aquello funcionara así que nada estuve con david y le estuvimos dando una vuelta a todo estuvimos probando lo todo hasta que al final bueno pues conseguimos hacerlo funcionar como te digo yo en el vps pues lo tengo desde hace mucho tiempo y lo tengo configurado pues con una configuración concreta y donde pues algunos de los servicios alguno de la del naming que tengo establecido para mi traffic pues no se corresponde exactamente con el de es el host y el host y te está bastante más avanzado quiero decir que por ejemplo traffic está una versión más reciente hay pequeños detalles que ha actualizado en esa versión de ser host y que no están actualizados por ejemplo en mi vps pero bueno todo poco a poco lo cierto es que si no conoces navidron porque o bien no lo has escuchado en este podcast o bien no has visto el vídeo te recomiendo que le pegues un vistazo para que veas el servicio tan interesante que tienes resulta que se trata de un servicio que te permite como te decía anteriormente reemplazar a spotify reemplazar a spotify con tu propio servicio de música donde puedes subir toda tu música compartirla con tantas personas como quieras porque no es necesario o no está limitado como en el caso de spotify que está limitado una serie de cuentas aquí puedes hacer todo lo que quieras y vaya es un servicio estupendo a mí me encanta además es muy ligero es muy liviano de forma que si no estás consumiendo nada pues prácticamente no consume quiero decir si no estás utilizándolo si no estás utilizando este servicio no consume nada y es una gran ventaja en el docker bueno en la receta de ser host y que como te digo no estaba correcta había bastantes errores pues lo corregimos el pasado sábado con lo cual si en su momento lo probaste si no te funcionó le puedes dar una nueva oportunidad y si no lo has probado todavía si todavía no sabes cómo es tener tu propio spotify y olvidarte de servicios de terceros pues ahí tienes la oportunidad de hacerlo esta vez probablemente sí que te funcione y si no te funciona métete en el grupo de tele grande a tarea con linux y nos cuentas a ver cuál es el problema que puedes tener intentamos echarte una mano así que esto ha sido una de las partes importantes a las que dediqué el fin de semana bueno tampoco estuvimos tanto tiempo yo creo estuvimos media horita una cosa así hasta dar con la tecla hasta darnos cuenta de que estábamos trabajando con dos cosas completamente distintas pero una vez resuelto una vez dimos con cuál podía ser el problema aquello ya fue coser y cantar luego lo que sí que estado haciendo ha sido pues crear nuevas imágenes he creado dos nuevas imágenes una primera imagen que es una un servicio implementado en python que se llama radical o radicale que es básicamente un servicio de calendario un servicio de calendario que lo tienes lo puedes tener tu auto alojado qué ventajas bueno no solamente es calendario también además de servirte un calendario también te sirve contactos tareas en fin te sirve este tipo de cosas aunque yo actualmente lo estoy utilizando única y exclusivamente para el tema del calendario porque hacer una nueva imagen cuando ya hay cienes hablando mal y pronto de imágenes de radicales bueno porque quería además de la parte de radical además quería la un un editor gráfico para poder modificar de una forma relativamente sencilla el calendario la verdad es que funciona perfectamente yo actualmente no lo tengo instalado en el móvil pero sí que podría tenerlo instalado a través de web dac x pero básicamente para lo que utilizo el calendario con el de google calendar me tiene me sobra vamos por todas partes sin embargo lo que quería hacer era algo completamente distinto y en esto sí que quería un editor propio para poder configurar bueno para poder como te digo ordenarme pues todas estas tareas de todos estos proyectos que actualmente llevo cara adelante es decir se trataba de hacer un calendario editorial un calendario editorial donde poder decirte bueno poder decirte no a ti sino tenerlo yo visualmente qué día voy a publicar qué cosa más que nada por ir con un orden quiero decir al final si te has da cuenta lo que intento es que pues todos los martes haya una píldora pitónica bueno los martes no son las píldoras pitónicas los martes ves ahora no me acuerdo exactamente cuál que es lo que van los martes pero en fin intento hacerlo más o menos organizado seguro que los miércoles es el reto python el jueves es el hostit el viernes es la píldora pitónica el martes lo que estoy haciendo ahora es unos vídeos en youtube en el que te muestro cómo puedes hacer tu propio bot de telegram para descargarte vídeos de youtube vale y en los lunes pues es un poco aleatorio los lunes ha estado hablando pues algunos lunes de vas y luego he hecho publicado algún que otro comando de linux en fin que está haciendo cosas diferentes pero como ves son muchos proyectos todos en paralelo y lo que sí que quiero es como te digo pues tenerlo más o menos organizado que de un solo golpe sepa qué es lo que se tiene que publicar cada día para que en caso de que falle pues hacer algo por ahora todo funciona más o menos bien pero lo quería total que radical me da esa oportunidad o me da esa ventaja de poder hacerlo de una manera relativamente sencilla el tema de tener un calendario porque no quería mezclarlo con la parte de google pero lo que quería era editarlo directamente porque como te digo pues cuando estoy fuera cuando viajo por lo que últimamente no quiero llevarme el ordenador no quiero llevarme el ordenador y sí que quiero pues en un momento determinado editar algunas cosas pues utilizo bien de note que ya te hablé en un episodio anterior del podcast que es un editor que puedes trabajar con él directamente en línea y por otro lado también pues esto del calendario quería tenerlo de forma visual así que he añadido un complemento a radical para que para poder hacer toda esta edición del calendario directamente en la web y ha quedado muy aseado sobre todo ha quedado muy aseado porque si le echas un vistazo a la imagen docker si le echas un vistazo al docker file verás que pues está creado en dos partes en una parte se implementa todo lo necesario para el servicio y luego se copia a una imagen definitiva con la con lo cual la imagen resultante es más o menos delgada y esto es un poco uno de los dos servicios que he estado bueno una de las dos imágenes que he montado este fin de semana la otra imagen es una imagen que la he llamado goti neobim docker que está disponible también en los repositorios de github que lo que consiste es en utilizar el servicio goti que te hablé de él hace algunos episodios del podcast para levantar neobim y poder trabajar directamente con neobim en una web no solamente quería hacer esto evidentemente lo que quería era tener exactamente la misma configuración que tengo en mi equipo tenerla directamente en neobim tenerla directamente en neobim o sea en la web con goti con toda la configuración con todos mis dos files en fin con todo perfectamente funcionando esto ya te lo conté en el episodio de goti te dije que quería hacerlo pero tenía un problema y es que la versión de ahora no me saldrá de neobim que está disponible para alpine para alpine linux pues era la 0.5 sin embargo esto es para la versión de alpine linux número la versión 15 creo que es 3.15 sin embargo hay una versión que es que en esta está actualizada a la última es vamos es es lo último de lo último estás vamos más a la moda no se puede estar y es que te permite tener neobim 0.7 y de neobim 0.5 a 0.7 hay importantes diferencias algunos plugins ya no se soportan otros plugins se han mejorado y sobre todo todo lo que es la parte del lsp pues está ahí en su salsa así que nada me dediqué a instalar todo lo que hacía falta para que aquello funcionara al principio era una imagen pues delgadita una imagen finita y vamos era lo mínimo necesario pero poco a poco aquello se fue llenando y se ha convertido en una imagen de más de 300 megas porque te estarás preguntando bueno pues sencillamente porque he metido ahí la mundial no solamente está metido neobim sino también está metido python 3 porque claro evidentemente lo que quiero es tener la posibilidad de desarrollar en python también está metido en npm no 10 todo eso está metido porque también en algunos casos desarrollo para javascript pero no solamente esto sino para todo el tema de las correcciones para todo el tema de de tris aiter y para todas estas nuevas funcionalidades que se le han ido incorporando a neobim a través del ua pues hace falta básicamente tener disponible no 10 y un servidor para todo el tema de las correcciones etcétera etcétera así que la cosa se me ha ido un poco de madre y como te digo se ha ido a los 300 y pico megas si quieres puedes descargarte la imagen y puedes tener una idea muy aproximada de lo que actualmente es mi configuración de neobim con algunas salvedades y es que no termina de funcionar bien el tema de los acentos y este tipo de cosas en vía web directamente con lo cual no sé cómo lo voy a tratar a lo mejor simplemente lo que hago es pues utilizarlo sin hacer falta o sin necesidad de pasar por goti es decir que corra directamente neobim y así podría trabajar con neobim en cualquier sitio pero bueno mi objetivo final es que es poder correr neobim directamente en una página web ahora funciona como te digo pero si lo utilizas como en ocasiones lo utilizo yo para el tema de markdown para el tema de preparar los guiones del podcast para el tema de los guiones de los vídeos etcétera etcétera pues no te va a servir por el tema de los acentos para la programación yo entiendo que sí yo entiendo que no tiene que tener ningún problema ya te digo estoy trabajando con ello estoy intentando mejorarlo lo máximo posible pero ahí está esto serían las dos nuevas imágenes que he creado este fin de semana y en cuanto a los servicios que he subido por supuesto he subido el servicio de radical no solamente subido a la imagen sino que también tienes el docker compose relativo a radical para que lo puedas instalar de una manera relativamente sencilla y puedas trabajar con él y aparte de esto he añadido cuatro servicios más el primero de los servicios es ntf y qué es esto de ntf y y por qué los desarrolladores ponen nombres tan complicados a sus servicios bueno de esta segunda parte igual que lo relativo a la desaparición de los dinosaurios no te puedo dar la respuesta pero de la primera de que es ntf y sí que te puedo decir que se trata de un servicio que de notificaciones básicamente te instalas esta aplicación en android te instalas el servidor y te puedes mandar tus propios mensajes utilizando el servicio de push así de sencillo con la ventaja de que no pasas por manos de terceros es directamente de tus de un sitio al otro esto es algo que hace tiempo que quiero porque al final sinceramente estoy utilizando o estaba utilizando telegram como servicio de mensajería es decir para saber si se ha hecho un backup pues me lo mando a telegram para saber si no sé decirte para saber si por ejemplo las imágenes de telegram de la del repositorio ppa están disponibles me lo mando a telegram para en fin para una gran cantidad de funcionalidades utilizó telegram como servicio de mensajería que es lo que sucede por lo que sucede es que al final tengo tal cantidad de mensajes en telegram que muchas veces ni le presto atención hace algún tiempo instale un servicio bueno instale una toda una como se llama un servicio de mensajería completo me refiero a mater mos que es un algo parecido a slack pero open source pues me lo levante única y exclusivamente para organizar todos estos mensajes para que los mensajes vinieran en sus correspondientes canales de hecho muchos de los servicios por ejemplo los servicios de monitorización de de docker me refiero a wastaware pues básicamente actualmente los tengo apuntando a mater most pero bueno es una solución pero que es mucho más complicada evidentemente que un servicio simple de mensajería así que nada levante este servicio de mensajería que lo había probado anteriormente creo que incluso creo que incluso hice un docker o sea una imagen docker para mente fe y tal y como hago yo las imágenes docker es decir que no corren con el usuario root sino que corre con un usuario específico en fin que tiene están un poquito de elaboradas están un poquito cocinadas y nada estuve trabajando con él estuve probándolo pero bueno pues al final me volví a matermos esto no quiere decir nada esto quiere decir simplemente que en mi flujo de trabajo no termina de encajar perfectamente en el tfi pero probablemente en el tuyo si simplemente es cuestión de que lo pruebes la verdad es que el servicio funciona perfectamente tiene un servicio de suscripción es decir que tú te puedes suscribir a distintos ítems oa distintos bueno a distintas suscripciones vaya que tú puedes elegir dónde que o qué es lo que tú quieres escuchar no tienes por qué escuchar todo lo que sucede directamente en el tfi sino solamente lo que tú quieres y además tanto enviar mensajes como recibir mensajes es muy sencillo funciona la verdad es que funciona muy bien y es totalmente recomendable si quieres pruébalo lo instalas te lo instalas en el móvil y ya tienes otro servicio de mensajería sin tener que pasar por telegram porque al final no es necesario que todo pase por telegram luego otro servicio adicional que instale es book stack book stack es un otro servicio que es muy similar muy similar a uno que comenté a the note y nada lo que pasa que se quiere decir un servicio que lo que te permite es pues organizar tus notas tenerlas perfectamente archivadas incluso te permite montar una wikipedia no es wikipedia pero vamos en este sentido toda tu información recogida en un mismo sitio organizada y perfectamente estructurada lo que pasa que o sea yo estuve probando para ver o comparándola con de note y al final me quedé con de note desde hace tiempo y me quedé con de note porque yo lo que busco es algo realmente muy sencillo yo lo que buscaba era una herramienta que me permitiera simplemente tomar notas y además tomar las tomar notas básicamente desde la terminal y única y exclusivamente como te dije en su momento cuando estoy fuera pues recurrir a la página web recurrir al servicio web pero mientras tanto en la terminal pero es otra opción es otra opción que me parece muy interesante es muy como te digo está muy bien organizado está implementado en php creo que utiliza el arabel por debajo ahora mismo no lo recuerdo pero vaya que es un servicio que es muy interesante y además te permite por la previsualización de markdown trabajar con markdown de una manera más o menos cómoda en fin todo este tipo de cosas que yo creo que son muy interesantes y luego por otro lado el tercero de los servicios que ya me iban reclamando desde hace tiempo es firefly firefly es un servicio que comenté en un episodio anterior del podcast en un episodio anterior del podcast lo comenté en su momento porque alguien alguien del grupo que no sé ahora sí bueno claro si es que lo traje lo traje incluso al podcast para que contara exactamente su experiencia con linux etcétera etcétera y entre esas cosas una de las perlas que nos dejó fue precisamente firefly bueno pues en este caso también he subido esta imagen de firefly para que esté disponible y sea compatible precisamente tanto con con traffic como con caddy con cualquiera de las dos pero además en el docker con post que está implementado en la receta que hay en shell host y tiene otra ventaja adicional y es que viene montado con un servicio que se llama crony que lo que hace es pues hacer llamadas cron cada cierto tiempo para que se vayan realizando todas las operaciones que se hacen en firefly por detrás así que nada otra imagen docker la mar de interesante y la mar de potente tienes ahí pues eso que te digo las tres estas más dos cinco imágenes docker para que puedas ahí disfrutar como si no hubiera mañana para que puedas hacer ahí todo tipo de pruebas y ver cuál cuál es de estos servicios que te acabo de contar se integran perfectamente con tu flujo de trabajo o simplemente te parecen interesantes para tu ocio o tu negocio o para lo que tú consideres y poco más que contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes en spotify déjame yo que sé no sé lo que tú quieras pero simplemente y como ya te digo siempre es para dar a conocer este proyecto para que este proyecto llega a muchas más gente y mucha más gente pueda disfrutar tanto de ok como de cualquiera de las otras actividades que vienen asociadas a este proyecto recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre acuérdate que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con docker mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego jueves hasta luego